Cuba tiene 30.000 cooperantes de la salud en cerca de 60 países y en los últimos meses para ayudar al mundo a frenar el COVID-19 ha activado a pleno rendimiento el llamado contingente Henry Ripp, frente a catástrofes y epidemias, con 25 nuevas brigadas médicas solidarias. Varias de ellas están en Europa, una en la ciudad italiana de Turín, Torino, a donde nos acercamos para conversar con Julio Guerra Izquierdo. Él es el jefe de esta brigada y un experimentado cooperante con misiones anteriores en Djibouti, Guatemala y Venezuela. Venimos a compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra. Es una frase que hemos oído a cooperantes de esta brigada cubana, se ha oído mucho en Italia y desde mi punto de vista encierra algo mucho más trascendente de lo que parece. Pero, ¿cómo se la explicaría como cubano a alguien que vive en Europa? Es que nosotros como cubanos tenemos una experiencia, yo creo que muy grande de la colaboración y de la dimensión de qué cosas es la colaboración y la solidaridad. Es algo que nos enseñan prácticamente en la escuela y cuando estudiamos medicina o cualquier carrera de la salud, es algo que está impregnado en nosotros. Nosotros, como todo el mundo sabe, somos un país, bueno, que algunos catalogan en vías de desarrollo, otros países como un país subdesarrollado. Pero sí tenemos un gran desarrollo en capital humano. Un desarrollo en capital humano que comenzó desde el triunfo de la Revolución Cubana y ya en el siglo XXI nosotros podemos decir que es nuestra gran fortaleza. ¿Por qué damos lo que tenemos y no compartimos lo que nos sobra? Porque yo creo que el recurso humano, sobre todo en salud, no le sobra a ningún país. Nosotros tenemos impregnadas esas ganas de hacer y esas ganas de brindar solidaridad al mundo. No por gusto. Tenemos una historia de más de 55 años de colaboración en todo el mundo y no por gusto hoy han salido más de 20 brigadas en menos de un mes a combatir esta pandemia que ha azotado al mundo desde finales del año pasado. Bueno, ¿alguna imagen, alguna anécdota de estos primeros días? Porque, bueno, hemos leído, estamos leyendo las brillantes crónicas de Enrique Uguieta en la prensa cubana. Pero nos gustaría saber un poco más de las sensaciones de ustedes. Yo creo que la anécdota más importante es el recibimiento y el calor humano que hemos recibido todos los colaboradores de esta unidad de Henry Riff que nos encontramos acá cumpliendo esta misión, esta tarea acá en Turín. Imágenes de personas cantando el himno nacional, de banderas cubanas colgadas en los balcones, de muchachos universitarios cantando y colocando la Guantanamera. Y yo creo que las anécdotas más importantes son las vivencias propias que estamos teniendo acá con los pacientes que hemos atendido y con todo el personal italiano, tanto médicos, enfermeras, personas de servicio, que a cada día compartimos este trabajo. Hay anécdotas, por ejemplo, de personas, de pacientes que cuando han salido de alta médica han dejado rubricada, han dejado escrito algo siempre para todos los médicos que los hemos atendido, tanto italianos como cubanos. Y particularmente nos ha llamado mucho la atención que han dejado siempre palabras de elogio para nosotros. El primer paciente que salió de alta médica dijo frases que a nosotros nos llegaron al corazón. Nos dijo que éramos muy profesionales, que éramos personas muy humildes y que daba eternamente gracias por haber tenido la oportunidad de ser atendidos por nosotros. Yo creo que esto es algo que nos llena también el corazón y nos da también fuerza para continuar en esta tarea junto a los colegas italianos para juntos vencer, evidentemente, esta lucha que el mundo tiene desde hace varios meses contra la COVID-19. ¿Cómo es la relación con los pacientes? ¿Han notado alguna desconfianza porque ustedes no son italianos? ¿O al contrario simpatizan con ustedes por ser precisamente cubanos? Yo creo que la cercanía posiblemente sea cultural. Existe una historia bonita de amistad y solidaridad entre Italia y Cuba. Y yo creo que posiblemente, aunque seamos países lejanos y tengamos el océano por el medio, existe algo entre nosotros que nos identifique. Quizás sea por la cercanía del idioma, pero realmente es algo que nos ha impresionado y que no hemos encontrado en ningún momento rechazo de ningún paciente ni de ninguna persona. Yo creo que es totalmente lo contrario. Las personas agradecen ser atendidas por los profesionales cubanos. Es algo que ya habíamos experimentado en misiones anteriores, porque yo creo que es bueno decir que un grupo importante de colaboradores que forman parte de esta abriga de GRD han cumplido misiones extraordinarias en otros países. Para muchos es la tercera o cuarta misión que cumplen. Y hemos notado realmente la diferencia. La diferencia en lo afable y la diferencia en el cariño que han mostrado los pacientes que han sido tratados por cada uno de los profesionales nuestros acá en Turismo. Como sabe, hay una gran campaña mediática, diplomática, desde Estados Unidos, contra lo que ustedes representan y contra la cooperación médica cubana en general. ¿Qué siente usted cuando lee algo de ello en la prensa, por ejemplo? Yo creo que hay que ponerle nombre a la campaña. La campaña la tiene y desde hace más de 60 años ha querido destruir a nuestra revolución el imperio norteamericano. Y creo que para eso no podemos escondernos para decirlo. Es una campaña que ha sido, por supuesto, montada desde hace muchos años para destruir la revolución cubana. Y ahora específicamente ellos han comprendido que la colaboración cubana en el exterior es una de las puntas de lanza de nuestro país en nuestra revolución. Evidentemente hay cuestiones que no se pueden borrar y hay cuestiones que no se pueden negar. No se puede negar la preparación de nuestro personal de la salud. No se puede negar que hemos estado por más de 55 años prestando ayuda solidaria a los países. Como tampoco se puede negar que cada uno de los médicos, enfermeros y personal de la salud que sale a cumplir una misión internacionalista lo hace de manera voluntaria. Y lo hace porque quiera ayudar. Porque realmente está impregnado en nosotros ese servicio de solidaridad. Yo creo que, bueno, nosotros ya conocemos la historia de esas cosas que montan para tratar de desacreditar la solidaridad y las misiones cubanas de salud en algunos países. Pero por encima de todas esas cosas, los hechos hablan por sí son. ¿Y cómo les está tratando hasta el momento la prensa italiana? Hasta el momento han sido gentiles. Yo creo que la prensa, de manera general, ha mostrado realmente lo que vinimos a hacer acá. Acá vinimos en un momento muy difícil que está enfrentando la humanidad y un momento muy difícil que ha estado enfrentando el pueblo italiano. Y lo que ha representado a la prensa es precisamente eso. Es la solidaridad que, de manera incondicional, los colaboradores cubanos hemos venido acá a brindar a Italia. Además, podemos decir que han sido respetuosos. Las prensas de diversos sentidos y de diversos medios acá en el país han sido respetuosos con nosotros y eso. Por último, me gustaría saber cómo es la relación que tienen, la relación profesional, con sus colegas italianos. Bueno, tenemos que decir que la relación con los profesionales italianos, nosotros la consideramos de excelente. Apenas estamos cumpliendo un mes de trabajo acá en el hospital adaptado OGR de Turín para la atención a los pacientes con la COVID-19 y ha sido una interrelación, además de interesante, y muy bonita. Interesante porque son dos escuelas diferentes de formación que, en definitiva, bueno, tienen el fin común de curar a las personas, pero la interrelación ha sido buena y ha sido, yo creo, de una manera excepcional. Discutimos los casos a diario, las decisiones se toman en conjunto, tanto del personal médico como del personal de enfermería, y nos parece, y además nos han demostrado y nos han comentado que ellos tienen la misma opinión del trabajo y de la relación que ha existido en conjunto. De hecho, una muestra de eso es que nos acompaña acá con nosotros el doctor Segui Levini, que es médico anestesista, intensivista, y es el director de este hospital adaptado que se ha creado para la atención a los pacientes con la COVID-19. Yo creo que, de manera resumen, pues podremos decir que la relación ha sido excelente y, bueno, esperemos que termine excepcional. Precisamente para dialogar con sus colegas médicos en Italia, tenemos al otro lado a Sergio Livilli, él es el director de la instalación hospitalaria donde se encuentra la brigada cubana, a quien le preguntamos sobre la experiencia con el equipo médico que ha llegado de Cuba. Bueno, es muy, muy interesante, es una hermosa experiencia, este hospital, que es un hospital de campo, aunque sea dentro de una ciudad. Dice que es una experiencia muy buena, una experiencia bellísima, en este hospital que es un hospital de campo, aunque está en medio de una ciudad. Un hospital donde, inserido en una oficina, donde reparaban los trenes, y ahora se reparan los cuerpos y las almas. Ottima, tenemos approcci un poco diversos, pero, subito, hemos encontrado un buen modo para compartir las escenas, y, entonces, la squadra, medici, enfermieri, hay también otras figuras, fisioterapistas, fisiatri, psicólogos, y, además, muchas figuras, nos ha permitido, pero, de crear una squadra única. Y, dentro del reparto, el área, digamos, contaminada, nadie es más diferente, todos iguales, con una verdadera squadra. Dice que la relación es muy buena, que tienen puntos de vista o abordajes diferentes, pero han encontrado un modo para compartir y para discutir los pasos a seguir. Es un muy buen equipo multidisciplinario, donde hay enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, hay varias especialidades, pero es un equipo muy completo que funciona bien, y no hay, adentro del área roja, que es el área donde están internados los pacientes, no hay ninguna distinción entre italianos y cubanos, son todos iguales. Conoscevo ya la capacidad de los médicos y de los enfermeros cubanos, es nota. Aquí lo hemos podido testar, y es muy útil, porque riuscimos a cambiar los nuestros saberes, y están creciendo, creciendo, entrando. Dice que yo sabía de la calidad de este, profesional, de los médicos y infirmeros cubanos, que es muy conocida en el mundo, y que con esta experiencia tuvo la oportunidad de comprobarla, digamos, con los propios ojos y que es muy útil porque enriquece la experiencia y el trabajo. Mi piacerebbe, pienso de sí. Mi piace pensarlo. Quello que estamos haciendo aquí es una crecida continua y rápida, y eso es una de las cosas muy, muy interesantes que empezara a continuar en el futuro, independientemente de la emergencia actual. Dice que espera que sí, que le gustaría mucho, que lo que se está produciendo aquí es una experiencia de crecimiento que avanza muy rápidamente. Entonces le gustaría que esto derive en otros espacios de intercambio. Por último, estamos también con otro de los miembros de la Brigada Médica Cubana, Raúl González García, es otro veterano cooperante, estuvo en su caso antes en Mozambique, a quien le preguntamos también por esta experiencia en Europa. Una experiencia maravillosa. Hemos podido lograr una empatía con los colegas italianos, demostrando el nivel de preparación que tenemos, y viendo el nivel de preparación que tienen ellos, que siendo dos escuelas muy diferentes, nos basamos en un solo objetivo, que es lograr en la recuperación del paciente, donde hemos podido lograr un equipo de trabajo muy entrenado, donde cada uno escucha las particularidades que tenemos cada cual, el criterio de cada cual, y al final siempre se escoge el mejor criterio que se pueda sugerir para el paciente. Pues sin más, agradecer el haber atendido a Cuba Información, cuyo equipo siente un inmenso honor por conversar con quienes hoy representan una de las más avanzadas experiencias de humanismo en el mundo, los cooperantes médicos de Cuba. Muchísimas gracias.